Al este del bosque canta Lucía, corre con mis notas, abrazo que sella alegría, una película, unas canciones, pero un borde de la vida. Y a Eli con su sonrisa que sube, ojitos que brillan, amor que va y juegos que hablan, color de hilos y manos lindas, tejer un borde de la vida. Un día más atrás de la luna llena encuentra su estación de sol. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color. Un día más atrás de la luna llena encuentra su estación de sol. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color. Entre piedras de color. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color. Prende, choque de dedos y de cincos, un instrumento, unas canciones resuenan en mi corazón. Un día más atrás de la luna llena encuentra su estación de sol. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color. Un día más atrás de la luna llena encuentra su estación de sol. Maravilla del mundo que se ilumina entre piedras de color, entre piedras. De color entre piedras.